El presidente del estado considera que el diálogo bilateral es posible para resolver la centenaria controversia que tiene el estado boliviano con Chile. Pero quiero decirles, yo no pierdo la esperanza de resolver mediante el diálogo, vía diplomática, porque somos países hermanos vecinos. Yo quiero comentarles, ¿no?, cuántos ríos tenemos, ¿no?, que de las cordilleras de Chile se vienen, o de los manantiales, ¿no?, en Silada, si ustedes han ido, si algunos conocen, conocen muy bien, son manantiales, ¿no? Y además de eso, canales artificiales para que el agua de Bolivia pueda fluir hacia la frontera de Chile. Bolivia tiene definido el lineamiento de la contramemoria para responder a la demanda chilena planteada en la Corte Internacional de Justicia por las aguas del Silala. La parte de conocimientos académicos con la vivencia correspondiente, pero en esta segunda reunión, que saben que más antes había reunido en la Haya, hemos recibido las propuestas, hemos corregido acá, acá también se ha corregido, se ha debatido bastante y ahora se ha definido. Por tanto, el equipo jurídico nacional e internacional ya tiene... Además, el presidente del Estado reveló que Chile ya notificó a Bolivia hace dos o tres días atrás vía Cancillería para empezar a tratar temas pendientes y señaló que estos acercamientos ojalá pueda permitir que ambos países dialoguen con la hermandad vecina con la República de Chile.